Mi corazón de melón, sos de buena aventura, ¿eh? Y te creaste en casa. Sí. Sos bayuna. Sí. ¿A los cuántos años empezaste como ya a recorrer el mundo y a viajar y a viajar y a viajar? Cuando arrancó Collar de Perlas, creo que esa fue la primera gira. Nosotros creo que alcanzamos a hacer como 300 conciertos en un año. ¿300 conciertos? O sea, casi quedó uno día por medio. Realmente por eso me retiré de estudiar en ese momento. Yo tenía 16 años y ya era como difícil ir al colegio. ¿A qué hora va a ir uno? Y un día, afortunadamente, mi mamá y mi papá nunca fueron como tan... Bueno, mi papá sí. Mi mamá era más flexible con eso. A ella le preocupaba más mi carrera artística realmente a que si yo estudiaba o lo que sea. Me decía, tienes una oportunidad. La canción estaba número uno en ese momento y me dijo, es el momento de agarrar esta oportunidad por los cachos como es y hacerle. Y que estudies después o te quedas estudiando y dejamos que esto pase sin pena ni gloria. Eso fue un momento quiebre en la música, incluso también de Colosvia, la música popular. Hay gente que nos escribió, se enteró de que te íbamos a invitar aquí. Entonces nos escribieron en Twitter. Mira. Ricardo, arroba a Rechardo. Pregunta. Así no sea Collar de Perlas Finas, ¿me puedo meter entre tus pechos? Pregunta. Numeral, ¿dónde hay carne de fiesta? Ese fue un momento importante para ti. Sí. O sea, ahí empezaron a conocer. Ahí te conocí yo básicamente. Yo creo que ninguno esperaba lo que pasó con Collar de Perlas. De hecho, Collar de Perlas fue una canción que metimos de último en el disco cuando ya firmamos con Sonolux en ese momento. Entonces nosotros llegamos, ya con el disco hecho, teníamos 10 canciones y Hugo Gutiérrez en ese momento nos dijo, necesitamos una canción más. Necesitamos un disco de 11 canciones. Y nosotros no teníamos ni idea y Oscar Acevedo en el estudio de él dijo, yo me acuerdo de una canción que sonaba en la radio cuando yo estaba joven y esto era como un corridito y sonaba más o menos así. Y él empezó a acordarse de pedazos de la letra de la canción y de ahí salió Collar de Perlas. La entregamos a Sonolux y nos llaman, nos dicen, bueno, perfecto, salimos en un mes con el disco, no sé, ta, 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 el sencillo es Collar de Perlas. Y la verdad, no le tenía fe. Yo sí, yo siempre, siempre te tuve fe. No, pero cuando la... Incluso antes de conocerte te tenía fe, sin ser lambón yo te tenía fe. Cuando la canción empezó a sonar y a la semana ya fue como impresionante lo que estaba pasando con la canción. La gente no sabía si era un niño, una niña, un mexicano, un colombiano. La gente no sabía qué era lo que estaba pasando, pero era un sonido nuevo. Y eso fue lo que partió en dos mi vida, definitivamente. Así me pasó a mí también. La gente cuando me vio por primera vez en televisión no sabía si era un galán o un poeta. Y eso te partió. Un actor de cine. Y te partió en dos. Varias veces me partió. Varias veces. Y esta caída casi me parte en dos. Aquí nosotros nos tenemos que globalizar. ¿You speak Spanish? ¿You speak English? Muy mal. Ok, yo te enseño. Muy mal con el inglés. Y es que hicimos es collar de perlas en inglés. Uy, pero cómo... Ah, para que sepa. Venga, venga, a ver acá esa brozonga. Entonces tenemos aquí collar de perlas. Dice, quiero ser collar de perlas finas. ¿Cómo se diría eso en inglés? A ver. Ayuden porque yo no tengo inglés. No, wanna be. Wanna be, wanna be, wanna be. Wanna be, wanna be. Entonces vamos a ir en otros temas. Aquí nuestra traducción es... ¿Qué? Nuestra traducción es... I want to be a expensive bolitas. Para estar metido entre tus pechos. Ay, ¿qué pasa si dices en inglés? Dice, for camping in your silicones. Quiero ser tu mero dueño. Eso como se decía, I wanna be. A ver. I want to be. Your sugar daddy. Ok. Para tener derecho a tus derechos. For half to right. Que sube, que baja, que vuelve a subir. Elevator. All day. Enquestation of politicians. ¿Cómo se diría cantando? Elevator day. Enquestion of politicians. Uy. ¿Cómo le dicen? I'm sorry. Me dicen... Sus otros me dicen idiota. Pero bueno, ahí ya tengo que decir esto. Eh, no? Gracias.